Listo, familia. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, ¿vale? Y es entendiendo el Network Marketing and Mind. El Network Marketing es un modelo de negocio muy bonito que si lo haces de forma correcta, de forma profesional, te puede dar muy buenas ganancias, te puede ayudar a cumplir muchísimos de los sueños que tienes a nivel económico, pero para eso necesitas saber hacerlo bien. ¿Vale, chicos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a interactuar por aquí. Vamos a calentar el ambiente. Es importante que estés muy atento a toda la información, pero sobre todo iniciar bien esto. Vamos a iniciarlo bien. Primero, se parte desde el agradecimiento. Agradecido con Dios siempre por la oportunidad. Si crees en el universo, agradece al universo. Eso, ¿vale? En quien creas. Y bueno, agradecido con todos nosotros, con todos ustedes, ¿vale? Porque en familia, con personas, en equipo es como se construyen grandes resultados. Cuéntenme en el chat, muchachos. Vamos a ver en qué país tenemos más personas en el equipo. Vamos a ver en qué país tenemos a más personas en el equipo. Voy a activar el chat aquí. Vamos a ver. México en la casa, dice Lisbeth. Colombia. Perú, 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 Perú. Muy bien. A ver. México, México, México. Perú, Perú, México y Perú están ahí como que parejos, ¿ah? Sí, yo creo que la mayor cantidad de personas que he firmado son entre Perú y México. Segundo lugar podría estar por ahí Ecuador. Luego Colombia, Bolivia, Venezuela. Venezuela no. Guatemala. Guatemala. Listo, ahí están. Guatemala, 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 Perú. Sí, yo creo que la mayor cantidad de socios que he firmado son de Perú, México y Guatemala. También Ecuador por ahí. Listo, chicos. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos a muchísimas personas conectadas. Ok, muchachos. La capacitación de hoy va a estar muy interesante. Quiero que enciendan las cámaras. Quiero que tengan algo donde anotar. Van a hacer preguntas también, ¿vale? Esto va a estar interesante. Va a estar como que muy entretenido porque es algo nuevo para ti. No nos vamos a concentrar netamente solo en habilidades, sino que vamos a entender cuál es la forma correcta o cómo funciona el modelo de negocio Network Marketing en Minds. Muchos de ustedes pueden preguntarse, ¿qué es Network Marketing, Nixon? O algunos piensan que simplemente es jalar personas o meter personas. Y eso no es el Network Marketing. El Network Marketing va muchísimo más allá. ¿Vale, chicos? Ahí veo cámaras encendidas. Veo a, en primera plana, a Nixon Villoslada. Listo, por ahí veo a Fran, a Beba Junior, a Diana, a Betancourt. Este es un apellido de Nivela. A Lenovo, Guillermo, Diana desde México, Fabián, Lisbeth, Dan y tenemos a EBR. Muy bien. Quiero que los demás enciendan las cámaras, muchachos. Somos bastantes aquí. Listo, por ahí Daniel, iPhone, Albi. Muy bien, chicos. Sobre todo los líderes, enciendan sus cámaras para que su equipo los vea siempre, siempre participando. Recuerden que somos el ejemplo. No puedes encender ahorita a mi líder. Ya, los que no pueden, por alguna razón se les entiende. Pero los que pueden, háganlo. ¿Vale, chicos? Yo les digo de todo corazón, una de las formas de cómo yo me obligo a prestar atención es encendiendo mi cámara. Porque de esa forma no me puedo distraer. Eso ayuda muchísimo a concentrarse. ¿Listo, chicos? Ok, entonces, líderes, familia, vamos a iniciar con este entrenamiento. ¿Vale? Quiero que pongan como título, Entendiendo el Network Marketing and Mind. Voy a compartirles por aquí pantalla. Voy a compartirles por aquí pantalla. Esto va a estar interesante, familia. Esto va a estar interesante. Por cierto, feliz día del amor y de la amistad. Yo por ahí sé algo importante, ¿no? Yo creo que uno de los gestos más grandes de amor de cada persona a sí misma, de uno a uno mismo, es el luchar por sus sueños, es el emprender. Eso es totalmente cierto y lo felicito a todos por estar aquí, muchachos, entrenándose, avanzando, creciendo. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Cuántos por ahí lo pasaron solteros en este San Valentín? Ahora, vamos a leerlos en el chat mientras por aquí carga la diapositiva. Ya cargó. ¿Cuántos lo pasaron solteros? O sea, digan yo en el chat. Sammy dice yo. Hayan, Lizeth, George. Dan, Avivael. La mayoría, la mayoría, María Cortés, William. La mayoría somos solteros. Yo también la pasé soltero, muchachos. Graciela. ¿Por qué ponen caritas tristes, muchachos? ¿No saben que estar solteros está de moda? ¿No sabían o no? Mejor no opino, dice Mind. ¿Quién es Mind? No sé quién es. Pon tu nombre, pon tu nombre. No tengas miedo al éxito. Siempre juntos con nuestra pareja, dice Obdulio. Ah, ok, Obdulio. Obdulio está con pareja. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Por qué andan solos? Los que tienen pareja andan presumiendo a su pareja. ¿Listo, muchachos? Ok. Y ahora sí nos concentramos, ¿vale? Entendiendo el Network Marketing en Mind. Muchachos, primero quiero que entiendan algo muy importante. Luego hablamos de eso, ¿verdad, chicos? Del amor y de esas cosas. Vamos a concentrarse ahora aquí. Quiero que se concentren. Quiero que se concentren muy bien. Mira. Vamos a entender cómo funciona el Network Marketing en Mind. Como paso número uno, el Network Marketing es un modelo de negocio. Anótalo, ¿vale? Anótalo. Yo después de esto dejo de compartir pantalla para que me puedas ver a mí. Me gusta que me vean cuando hablo, cuando muevo mis manos, porque así me entienden mejor. El Network Marketing es un modelo de negocio. Anótalo. Aquí pongo en Stop la opción de compartir pantalla. Vale, chicos. Así como el trading, así como el e-commerce, así como más negocios que existen, los sistemas de franquiciados, bienes raíces y muchos más negocios que existen, el Network Marketing es un negocio también. Es un modelo de negocio, ¿vale? O sea, tú no estás en un negocito de jalar gente. No, no, no. Estás en uno de los negocios más poderosos para generar ingresos, por no decir el mejor, porque sé que hay negocios también que dan muy, muy altas ganancias, pero vamos a concentrarse en el Network Marketing, chicos. El Network Marketing es de los negocios más poderosos que existen para generar ingresos. Y yo creo que por Internet, hablando de Internet, no existe un negocio mejor que el Network Marketing, ¿vale? Ahora, si lo combinas al Network Marketing con más carreras, se vuelve increíble. Lo combinas con trading, con e-commerce, con más carreras. Es interesante, ¿vale? Quiero que me escriban en el chat cuántos entienden que es Network Marketing. O los que se consideran todavía nuevos, díganme, pues, no tanto. Los que entienden bien la industria o modelo de negocio en Network Marketing, digan, muy bien, vamos a ver cómo están. ¿Qué tanto entendimiento tienen? Cuando yo empecé a hacer negocios por Internet, muchachos, me empapé de muchos libros, audios sobre el Network Marketing y entendí el modelo de negocio. Y es por eso que lo predicaba como si fuese el mejor. Yo me enamoré del Network Marketing. No vi los productos que me mostraron cuando empecé a hacer el negocio. Lo que vi fue el modelo de negocio, la red. Aún estoy novato, dicen por ahí. Muy bien, muy bien, dice Danz. No tanto, quiero saber más. Muy bien, me encanta. Me gusta que sean sinceros, transparentes, para poder concentrarme bien y ayudarlos. La mayoría son nuevos aquí. Les voy a decir qué es el Network Marketing. Ha sido una forma sencilla. ¿Vale? Miren, cuando tú te conviertes en Networker, ¿vale? El modelo se llama Network Marketing. A la persona que hace el Network Marketing se le llama Networker. Cuando tú te conviertes en Networker, te conviertes en dueño de un negocio. Dueño de negocio. ¿Vale? Es como si fueses un empresario. Lo eres. Pero para eso tienes que entender los siguientes puntos que te voy a decir. Pero vamos a concentrarse aquí. Es lo que muchos sueñan, tener un negocio, ¿verdad? Si tú le preguntas a un contador, a alguien de tu familia o algún amigo que hace su carrera universitaria y le dice que quieres ser cuando quieras más adelante, cuando avancen los años, pues quiero ser dueño de una empresa, quiero tener un negocio. Eso te dicen la mayoría, ¿sí o no? Es el sueño de muchas personas, tener un negocio, ser empresarios, porque saben que eso les va a dar libertad. Entonces, chicos, el Network Marketing es convertirse en dueño de un negocio, pero de esta forma. Presten atención. Eliges una empresa, te asocias, ¿vale? En este caso ustedes ya se asociaron a My, ya pagaron un paquete educativo, ya son socios. Eliges una empresa, te asocias y te vuelves el distribuidor de la empresa, ya sea de sus productos o servicios. Listo, chicos. No te tienes que encargar del tema legal, del mantenimiento, de esto, de lo otro, ¿me entiendes? No te tienes que complicar la vida. Normalmente allá afuera, si tú quieres montarte un negocio, poner un negocio, muchas, necesitas muchas cosas, ¿sí o no? Necesitas bastantes cosas. Ver el tema de empleados, el local, el alquiler del local, obviamente, el mantenimiento, la seguridad, el tema legal. Abrir la puerta, cerrar la puerta, ¿me entiendes? O sea, es un lío. Es un lío ponerse un negocio tradicional, pero el network marketing te ahorra todo eso y te permite asociarte a una empresa y tenerlo todo listo. Lo único que tienes que hacer tú es lo que hace un empresario que ya tiene un negocio sostenido, expandirlo. Eso es lo único que tienes que hacer, expandirlo, expandirlo. Ustedes están aquí, muchachos, para expandir MIND. Tienen un negociazo, hermano, se los digo, o sea, muchachos, algunos han pagado $135, otros han pagado $235, otros el de un año, el paquete anual. Sea cual sea el paquete que hayas pagado, es muy barato comparado frente a la rentabilidad que puedes obtener por hacer el network marketing. ¿Vale, chicos? Entonces, ojo, no nos estamos concentrando en trading, ni en e-commerce, ni en cualquier carrera, en el network marketing. Entonces, Nixon, 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 yo entré, listo, Nixon, entré por trading, pero quiero hacer network, perfecto, puedes empezar a expandir la empresa, ser un networker y ganar muy buenas comisiones. Vamos a hablar de los rangos hoy día, vamos a entender los rangos, vamos a entender cómo manejas a tu negocio desde tu oficina, para que veas que es profesional. ¿Vale? Un número uno en el chat, si van entendiendo la definición del network marketing. No me voy a enfocar hoy día en la historia, cosas más profundas del network, porque eso ya vamos a dejarlo para otro entrenamiento. Muy bien, entonces, el network marketing, en resumen, es un modelo de distribución de productos o servicios. ¿Vale? Ahora, a través de internet, adaptado a lo digital. Imagínate, tú puedes desde casita, sentarte, empezar a hacer marketing como un pro, como una root, ¿no? Como una celeste, como un Wesley, que lo hacen pro por redes sociales, y empezar a expandir la empresa. Entonces, tú te conviertes en dueño de tu negocio. Ahora tú eres dueño de Mind, ¿vale? Quiero que sepan ustedes, chicos, ustedes son dueños de Mind, porque son socios. ¿Vale? Son dueños de su negocio, y el negocio corre de ustedes hacia abajo, de ustedes hacia abajo. ¿Vale? Ya son dueños de su propio negocio. Siéntase orgulloso, muchachos. Tienen su propio negocio, y tienen que conocerlo bien, y tienen que hacerlo bien. ¿Vale? Quiero que escribas en el chat, soy un networker profesional. Ah, ahora vamos a escribir, vamos a escribir todo, muchachos. Vamos a escribir, soy un networker profesional. Ay, me encanta, muchachos, hacerlos declarar a ustedes inconscientemente. Les voy grabando en la cabeza ya lo que tienen que hacer aquí. Listo, soy un networker profesional. Muy bien. Qué bonito se siente, ¿no? Uf, muchachos. El ser profesionales en esto, va a muy bien, ¿no? Listos. Ok. Entonces, ya entendimos el network marketing de una forma sencilla. Ahora sí vamos a entender el segundo punto. Tú estás en un modelo de negocio poderoso, y es Mind. Vamos a entender el siguiente punto. Vamos a entender el siguiente punto. Aquí está, chicos. Tu oficina virtual. O sea, Nixon, normalmente para yo tener un negocio tradicional, tengo que tener oficina presencial, ¿verdad? Almacenes y todo de forma tradicional, de forma física, sí. Pero en el caso del network marketing, en nuestro caso, todo es virtual. Claro que hacemos eventos, retiro de liderazgo, lo presencial es importante, ¿no? Pero, chicos, ahora más que nunca, todo el negocio es 100% online. Tu oficina es virtual, ¿vale? Hermind, tienes muchos enlaces que te van a direccionar. Tienes muchos enlaces, ¿no? ¿Vale, chicos? Hermind, tienes muchos enlaces que te van a direccionar a tu academia de cursos grabados, a tu academia de clases en vivo, todo, todo, todo. Pero ahorita nos vamos a concentrar en la parte de, en la parte del network marketing. Vamos a ingresar a la oficina de alguien que es nuevo, ¿vale? Voy a ingresar a la oficina de alguien que es nuevo para que ustedes conozcan su oficina virtual. Para que vean lo bonito que es la oficina de un network. A mí me motiva ver la oficina porque, muchachos, es brutal. La adrenalina, los puntos, la calificación. Madre mía. A ver, ¿de quién quieren que entre a su oficina virtual? Si alguien quiere que entre a su oficina virtual ahorita, escríbanme al WhatsApp su número de usuario y contraseña. Aquí no, al WhatsApp. Mándeme al WhatsApp su número de usuario y contraseña y voy a entrar ahora mismo a su oficina virtual. A ver, ¿quién es el primero que me manda sus datos a WhatsApp? Número de usuario y contraseña. Nixon, no te quiero enviar mi número de usuario y mi contraseña porque mi contraseña está mi nombre y el nombre de mi enamorada. Listo, a ver, vamos, muchachos. Al WhatsApp, al WhatsApp. Ya. Ajá. Ah, por aquí. Listo, listo. Vamos aquí. Giovanni. Voy a compartir en pantalla, ¿vale, muchachos? Para que ustedes vean aquí. Ya. Pásame tu contraseña, hermano. Giovanni es nuevo en la parte del negocio y pues andamos full con él también. Listo. Mándame tu contraseña, hermano. Ok, chicos, un momentito y ya les comparto pantalla, ¿vale? Aquí Giovanni me anda escribiendo su contraseña. Su contraseña está encriptada, tiene letras, números, códigos. ¿Con espacios, hermano, o sin espacio? Con espacio, adazo. Listo, vamos acá. O sea, contraseña es bien seguro, hermano. Listo, chicos. Vamos a ingresar aquí. Me dan un momentito y ya les comparto pantalla. No me deja ingresar, hermano. Creo que no está bien la contraseña. Creo que sin espacios, hermano. A ver, vamos a probarlo sin espacio. Me dan un ratito, ¿vale, chicos? Vamos aquí a ingresar la contraseña. Creo que las contraseñas no tienen espacio, hermano. Vamos aquí, vamos aquí. A ver, vamos aquí. Uno, dos y tres. Listo, hermano. Sin espacio era. Listo, muchachos. Miren, vamos aquí. Ahí está. Miren, chicos. A su oficina virtual ustedes entran con su número de usuario y contraseña, ¿vale? Todos tenemos un enlace, muchachos. Todos tenemos un enlace. De hecho, el enlace es este mismo. Aquí está, oficina virtual. Todos tenemos este enlace. Tu líder, cuando iniciaste, te debió haber pasado una lista de enlaces donde hay uno que dice link para entrar a tu oficina virtual. Entonces, cuando tú le das clic ahí, te va a pedir tu número de usuario y contraseña, que es justamente lo que hicimos ahora. Número de usuario y contraseña. Y lo vamos a hacer de nuevo para que ustedes vean. ¿Vale? Y aquí, número de usuario y contraseña. Vamos a ver. Creo que me faltó acá. Ya, me dan un ratito. One moment, please. One. Ah, ok. He copiado esto. Vamos aquí. Ahorita les comparto. No se me desesperen, muchachos. No se me desesperen. Ya, miren acá. Miren aquí, miren aquí. Listo, chicos. Así, miren. Número de usuario y contraseña, ¿vale? Número de usuario y contraseña. Acceso. Y aquí tienen su hermosa oficina virtual. Uf, qué nivel, muchachos. Miren acá. Tienen muchas opciones arriba. Aquí dice que puede cambiar la contraseña. Este es nuestro gran Giovanni. Miren, tienen aquí la parte del perfil, la página de persona, ventas directas, compras, mi organización, empresa, reportes. Un montón de opciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver la parte de Dash. Miren, muchachos. Listo. Miren, en esta parte les va a aparecer noticias de Mike. Por ejemplo, aquí aparece una notificación. Pero lo principal es esto, miren. Aquí. Tienen, chicos, los rangos. Bueno, aquí tienen los puntajes. Cómo va su avance. Sí. Por acá, cuánto te falta para el siguiente rango. Cómo vas en la parte de beca. La expiración de tu membresía. Y aquí te dice todo. Ahí está todo. Vale, entonces. Y así, chicos. Tienen un montón de cosas más. Vamos que estoy aquí en Dash. Ahora sí nos ponemos aquí en reportes, en empresa, en mi organización. Compras, ventas. Tienen un montón de herramientas. Esta es su plataforma. Desde la cual ustedes van a tomar el control de su negocio. No me voy a concentrar en darles detalles. En otro entrenamiento nos concentraremos en detalles. Pero quiero que sepan que desde esa página ustedes controlan su negocio. Sus afiliaciones, su equipo, su red, lo que van armando. Desde ahí controlan su negocio, chicos. Desde ahí es el control del negocio. O sea, no tienes que armar una oficina presencial. No tienes que hacer cosas complicadas. Mentiras. Si te vas de viaje a otro país, a Colombia. Te vas a otro país, a Estados Unidos, a Miami, a París, a España. Te vas a cualquier lugar. Tu oficina lo puedes llevar en tu mano. O sea, en tu celular o en tu laptop. ¿A cuánto les gusta, chicos? ¿A cuánto les está gustando el network marketing? ¿Cuántos de aquí quieren sería vivir 100% del network marketing, muchachos? Es bonito. Es muy bonito. Yo cuando voy a almorzar, abro mi oficina. Llevo mi oficina conmigo a donde vaya. Listo, chicos. Ahora sí. Desde ahí tienen el control de su negocio. Vamos a pasar al siguiente punto, chicos. Vamos a pasar al siguiente punto. Y es el punto de los rangos. Ahora viene lo chido, lo bueno. Para que tú hagas el network marketing, obviamente tienes que tener pagos, ¿verdad? Tienes que generar ingresos. Y aquí en Mind, a los niveles que vas alcanzando, se le llama rangos. Niveles que vas alcanzando. ¿Vale, chicos? Entonces, rangos, rangos, rangos. Y te voy a hablar de eso. Entonces, anoten ahí, chicos. Hoy te van a aprender los distintos rangos de Mind. En Mind hay muchos rangos. Miren acá. Vamos aquí a la presentación. Vamos aquí, vamos aquí. Miren, chicos. En Mind tienen muchos rangos. Empezando desde la beca. ¿Vale? Empezando desde la beca. Vamos por acá. El primer rango es la beca. Dos personas y gratis. Y los siguientes rangos son 350 dólares mensuales. 1,000 dólares mensuales. Que es el GEN 350, GEN 1000, GEN 3000, GEN 5000, GEN 10K, GEN 30K, GEN 50K. Digo, GEN 60K, GEN 100K, GEN 300K y 1 millón. ¿Vale? Ahí están, muchachos. Esos son los niveles. Me voy a concentrar en los principales rangos. Desde la beca hasta el GEN 10K. Para que entiendas un poquito. Vamos aquí, chicos. Por aquí hemos mandado a hacer unos flyers bien perrones. Como dirían los mexicanos. Bien perrones esos flyers para que ustedes entiendan. Más del negocio. ¿Vale? Lo mandé con mi diseñadora que me haga este chambito. Miren, muchachos. Los que quieren estos flyers me piden, ¿vale? Para que ustedes puedan hacer marketing y todo. ¿Así hablan Lisbeth en México o no? Perrón, perrones, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me equivoqué? Listo, muchachos. Miren. A ver, por ahí confirmen, por favor. ¿No? ¿En dónde hablan eso? Ah, sí, hablan así. Listo, listo. Ah, pero yo no. Ah, ok, entiendo. Sí, dice. Sí, ya me confirmó Dan. Sí, sí, dice Diana. Listo. Este flyer está bien perrón, muchachos. Miren. Presten atención porque vamos a hablar de los distintos rangos que van a ir conquistando ustedes, señores y señoras. Y van a hacer mucho dinero en Mind. Vamos aquí. Sí, miren. El primer rango es la beca. Ahí está. Educación gratis, muchachos. Sí, te ganas una beca educativa refiriendo a dos alumnos. Por dos referidos con el paquete mensual tienes un mes más gratis. Un mes de beca. Dos referidos trimestrales tienes dos meses más gratis de beca. Educación gratuita, beca. Dos personas con el paquete de un año, siete meses gratis. ¿Por qué no un año gratis, Nixon? Porque cada 100 puntos, bueno, recuerda que un paquete anual te vale 700 dólares. Por ejemplo, por eso son siete meses. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces, ahí está. Dos personas con un mensual, pues un mes más gratis. Dos personas trimestrales, dos meses gratis. Dos personas con el paquete anual que afilie, siete meses más gratis. Estas afiliaciones tienen que ser hechas el último mes. ¿Vale? Si las afiliaciones fueron hechas el último mes, las afiliaciones hechas el último mes de vida de tu membresía son las que te suman para la beca. ¿Vale? Listo, chicos. Ahí está. Esa es la beca. ¿Vale? Si eres nuevecito, tu primer paso es ir por la beca, señor. Rápidamente a la beca. Dos personas en esos últimos 30 días de vida, de vida, de vigencia de tu paquete educativo. ¿Listos? Siguiente, muchachos. El rango 350. El gente de 50. ¿Vale? Y primero vamos acá para que entiendan un poquito la parte de los puntos. Aquí está mi historia, muchachos. Siempre me gusta contar mi historia. Por acá ando en las presentaciones. Listo, miren. Para que sea, o sea, tú puedes armar aquí en la empresa equipos. ¿Vale, muchachos? Quiero que entiendan algo y voy a compartirles aquí en pantalla algo muy interesante. Porque hay muchos que no entienden esa parte. Y voy a ser súper claro. Miren. Para que ustedes hagan el network marketing, hacen equipos. ¿Vale? Arman equipos de personas. Miren acá. Pueden armar equipos de dos piernas. ¿Vale? Así. Ir construyendo hacia abajo sus equipos. Ir construyendo hacia abajo sus equipos. ¿Vale? O pueden armar equipos de tres piernas. De tres. ¿Vale? Me disculpan ahí mis dibujos simpaticones. Equipos de tres piernas. O pueden armar equipos con cuatro piernas. ¿Vale, muchachos? Entonces. Nixon, ¿cómo ubico a mi gente por equipos? Tranquilo. Eso se hace todo desde la oficina virtual. Y normalmente te enseñamos a hacerlo los últimos días ya de cierres para posicionar a la gente. Y te enseñamos a cómo posicionar a tu gente en equipos. Es muy fácil. ¿Vale? Pero, chicos, miren. Pueden armar equipos de dos personas. Digo, de dos equipos. Pueden armar tres equipos o cuatro equipos. Yo recomiendo hacer tres equipos o cuatro equipos. Porque a mayor piernas de equipo tengas, menos puntos necesitas. ¿Vale? Chicos, recuerden. Equipos de tres o equipos de cuatro. ¿Vale? Por ejemplo. Vamos aquí. Les voy a compartir las diapositivas. Miren acá. Miren. Por ejemplo. Veamos el Gen 1000. Quiero que se concentren en el Gen 1000. ¿Vale? Gen 1000, chicos. Miren. Aquí dice. Si armas un equipo binario, necesitas 4,800 puntos por cada pierna. Recuerden, chicos, que cada dólar es un punto. Si tú afilias a una persona con el paquete mensual, que son 100 dólares. Porque 35 es la matrícula. No se cuenta. ¿Vale? Para puntos. Solo la educación. Si afilias un paquete de un mes, ¿cuántos puntos te suman? Vamos a ver si están aprendiendo, muchachos. Si cada dólar es un punto y si afilias a un paquete de un mes, ¿cuántos puntos te suman? Muy fácil la pregunta, ¿no? A ver, a ver, ¿qué me dice ahí? 100. Si afilias a un paquete de un año, ¿cuántos puntos te suman? ¿Cuántos puntos te suman? 700. Ya, ya entendieron. Listo. Entonces, miren, muchachos. Si ustedes quieren ser GEN 350, digo, si ustedes quieren ser GEN 1000, si ustedes quieren ser GEN 1000, armando el equipo binario, que es tener dos equipos, ¿no? Dos equipos binarios, dos equipos, necesitan 4,800 puntos por cada pierna. En total son, ¿cuánto? 9,600 puntos. Para el binario, entre los dos equipos, tienen que ser equilibrados. 4,800 por una y 4,800 por la otra. ¿Vale? No importa si lo completan con mensuales, trimestrales, anuales. Lo importante es que completen 4,800 por cada pierna. ¿Vale? Nixon, pero si yo armo un equipo de tres equipos, armo tres equipos, ¿cuántos necesito por cada pierna? 1,700 puntos. Y 1,700 puntos, chicos, en tres piernas, equivale a 5,100 puntos. Necesitas para el trinario, entre los tres equipos, 5,100 puntos. Y a comparación del binario, que necesitas 9,600 puntos. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece más alcanzable? ¿O cuál te parece más fácil, muchachos? ¿El binario o el trinario? En el trinario necesitas 1,700 puntos por cada pierna, en tres piernas. En el binario, por dos piernas, en cada pierna 4,800 puntos. ¿Cuál lo ves más fácil? ¿Binario o trinario, muchachos? Díganme en el chat. Díganme en el chat. Trinario, obviamente. ¿Qué dicen los nuevos? Espero estar entendiendo los nuevos, ¿vale? ¿Cómo completo 1,700 por una pierna, Nixon, en el trinario, y por otra pierna, y por otra pierna? Con mensuales, trimestrales o anuales. Recuerda que cada mensual te suma 100 puntos, cada trimestral te suma 200 puntos. ¿Por qué no 300 puntos, Nixon? No, porque la trimestral te vale 200 dólares más 35 de matrícula. La anual te suma 700 puntos. ¿Vale? Listo. Ahora, vamos al tetranario, muchachos. Para que ustedes sean gen 1000. Como tetranario, necesitan solo 1000 puntos por cada pierna. Son 4000 puntos. Se dan cuenta que mientras más piernas, más equipos tienen, es más fácil llegar. Menos puntos necesitas. Son más equipos, pero menos puntos. Y tú sabes que lo que se hace en equipo es mejor. Bueno, si tú sabes trabajar en equipo en este negocio, es mejor. Es mejor. Entonces, chicos, ya sea trinario o tetranario es lo que van a armar. Si alguien quiere binario, no hay ningún problema. Hay gente que hace binario en Mind. Depende de gustos también, ¿no? Pero en lo personal yo recomiendo trinario o tetranario. Yo en lo personal hago el tetranario. Cuatro equipos. ¿Vale? Para el gente de 50, sí, obviamente es binario. Porque son 400 puntos, 400 puntos, 400 puntos por cada pierna. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Vale, chicos? Entonces, número 77 en el chat, si entendiste, por favor. Si no entendiste, pon el número 5. ¿Vale? Quiero saber si entendieron de verdad. Sobre todo los nuevos. Si alguien no entendió, escribe el 5. Sin ningún problema, chicos. Obdulio escribió el 5. Muy bien. Obdulio va a repasar el entrenamiento. Obdulio es nuevo, así que normal. Tranquilo, hermano. Estás empezando recién. Así es. Ahora sí, chicos. Vamos a pasar a entender los rangos con equipos. Aquí con los flyers. ¿Ya? ¿Ya entendieron eso? Ya sí, chicos. Selejen 3,000 o 1,000 y todo. Recuerden que si ustedes afilian personas y esas personas traen, a más personas, también te suman. Si las personas de esas otras personas también traen más personas, también te suman. Si tu líder colocó a alguien abajo de ti y ese alguien trajo más personas, también te suman. Todo suma, muchachos. Vamos aquí. Gen 350, muchachos. Para que sean Gen 350, a ver aquí, mi diseñador se ha equivocado. Sí, se ha equivocado. ¿Ya? Entonces, aquí en el Gen 350, mi diseñador se ha equivocado. Lo que quiero que entiendan es esto, miren. Vamos a eliminar aquí esta parte. Ajá, sí, se ha equivocado. Voy a dibujarlo en pantalla, ¿vale? En el resto de rangos sí la he hecho bien. La he puesto cuatro piernas ahí. Vamos acá. Vamos a mostrarles el 350 para que la entiendan rápidamente. Para que sean Gen 350, necesitan dos personas por aquí, dos personas por aquí y dos personas por aquí. Voy a hacer el ejemplo con paquetes trimestrales, ¿vale? Recuerda que para que seas 350, necesitas 400 puntos por cada pierna. Dos trimestrales te suman 400 puntos. Dos trimestrales, 400. Y dos trimestrales, 400. Si afilias mensuales, pues necesitas más. Si afilias un anual, muchísimo mejor. Te pasas de los puntos. Para que seas 350, dos trimestrales por cada pierna. Si tu líder te apoya con una pierna, que es lo que solemos hacer, muchachos, apoyarte, te apoyamos con un equipo, solo necesitarías cuatro personitas. Cuatro personitas y ya eres Gen 350. Interesante, ¿verdad? Listo, chicos. Ahora sí, vamos al Gen 1000. Aquí en el Gen 1000 ya no se equivocó mi diseñador. Vamos a mandar a corregir el flyer. Miren, muchachos. Para el Gen 1000 necesitan cuatro equipos. Yo recomiendo siempre el tetranario, ¿vale? Cinco personas por aquí. Cinco personas por aquí. Cinco por aquí. Y cinco por aquí, mil dólares al mes. ¿Por qué cinco, Nixon? Porque estoy hablando con ejemplos de trimestrales, ¿vale? Cinco trimestrales son mil puntos. Cinco trimestrales por acá son mil puntos. Por acá, mil, mil. Para que seas Gen 1000, recuerda que son mil, mil, mil en el tetranario. Y si te apoyamos con un equipo, solo necesitas tres equipos, cada uno con cinco personas. O sea, chicos, con 15 personas, tú estarías ganando mil dólares mensuales. Si ustedes han aprovechado las promociones, los posicionamientos que hemos lanzado y son nuevos, tienen este apoyo y lo felicito. Con 15 personas ganan mil dólares al mes. Si tú afiliaste una, una, una por cada pierna y esas personas trajeron cuatro hacia abajo, también te suman. Tres mil dólares mensuales. Diecinueve, 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 diecinueve. Si tienes un buen posicionamiento, chicos, por un equipo te apoyamos. Solo necesitas 57 personas y estarías ganando tres mil dólares al mes. Y si soy nuevo vendiendo la empresa, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a llegar a esa parte. Así, chicos, se va haciendo en equipo, ¿vale? No lo haces solo. Si tú traes personas y esas personas traen a más, también te suman. No es que tú vas a afiliar a los diecinueve, 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 no. Es en equipo. Y ojo aquí, muchachos, se me estaba olvidando algo. Hay un bono llamado Bono Enfoque. Donde recibes el diez por ciento del cheque adicional. O sea, si estás en el rango mil, recibes cien dólares más que van a tu billetera de ahorros y que los puedes retirar fin de año. Para eso, el requisito que tienes que cumplir es estar activo todo el año. No faltar ni un día. Si hoy se te vence la membresía, hoy pagas tu reconsumo. Si tienes beca, la beca te sirve como si fueses activo normal. Pero si no tuviste beca, reactivate rápidamente el día que se vence tu membresía, ese mismo día. Porque es uno de los requisitos para cobrar el Bono Enfoque, chicos. Y fácil, pueden llegar ustedes a fin de año con dos mil, tres mil dólares ahorrados de Bono Enfoque. ¿Vale? Mil o dos mil, tres mil. Pongámoslo mil quinientos o dos mil dólares. Aquí uno le hace bien llegar con unos mil, mil quinientos dólares ahorrados, aparte de lo que ha sido cobrando por Bono Enfoque. ¿Vale, muchachos? Entonces, ¿listos? Seguimos, seguimos, seguimos. Gen tres mil, les decía, diecinueve, 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 diecinueve con cincuenta y siete personas ganas tres mil dólares mensuales. Son personas activas. Aunque no haya llegado a mi rango. No, no, el diez por ciento es del rango. Es del rango. O sea, si tú no llegaste al rango, no hay de qué te pagan el diez por ciento. Bueno, si tú llegas al Gen tres mil, ahí está tu diez por ciento, ¿son cuánto? Trescientos dólares. ¿Vale? El Gen tres mil, por ejemplo, obviamente los cheques se cobran cada quince días, ¿no? Si en el quince días recibiste mil quinientos dólares, pues son ciento cincuenta dólares. Si en el siguiente, otra vez, tres mil, otra vez, ciento cincuenta dólares. Y al cabo de un mes son tres mil, son trescientos dólares a tu billetera de ahorros. Se van acumulando, los cuales los puedes cobrar fin de año. ¿Vale? Luego viene el Gen cinco mil. Desde el Gen cinco mil ya no es el Bono Enfoque. Es el Gen tres K. Para que sean Gen cinco K, muchachos, solo necesitan treinta y uno, treinta y uno, treinta y uno personas y treinta y uno. Te apoyamos por un equipo. Y solo necesitas noventa y tres personas y estarías ganando tres cinco mil dólares mensuales. Esto no es cosa del otro mundo, muchachos. Se dan cuenta que no es difícil y algo así como se hace también. Obviamente hay un cierto proceso para llegar. Y para que ganes diez mil dólares al mes, cincuenta, 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 cincuenta. En total serían doscientas personas, pero si te apoyamos por un equipo, solo necesitas ciento cincuenta personas y te ganarías diez mil dólares al mes. Ahora, chicos, voy a repasar los premios. En el Gen mil. Ahí está. Solo es el cheque. Pero desde el Gen tres mil, chicos, vienen los premios. Miren. Si tú llegas al Gen tres mil, te ganas un viaje todo pagado por la empresa. En este caso, se nos viene el viaje a Cartagena, muchachos. Colombia. ¿Cuántos van a estar en Cartagena, Colombia, muchachos? ¿Cuántos van a estar en Cartagena? Díganme en el chat. Díganme yo en el chat. Todo el que llega al Gen tres casas se nos gana el viaje a Cartagena. Todo pagadito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chicos, esto del Network Marketing es divertido porque si tú alcanzas rangos, no solo ganas cheques, no solo ganas el 10% del Bono Enfoque, sino que te ganas viajes. Ay, 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 muchachos. Qué rico. Gen cinco mil, también te ganas un viaje. Mira abajo. Y un viaje todo pagado por la empresa. Gen diez que da. Ahí está. Miren. Gen diez mil. Te ganas un viaje todo pagado, más el bono auto. Un auto de veinticinco mil dólares. Tú eliges el que más te guste. Nixon, ¿quieres un auto de cuarenta mil? Listo. Agrégale el adicional de tu cheque, ¿no? Cinco mil dolaritos. Ya tienes un auto de tres mil, de treinta mil dólares. Chicos, ¿se dan cuenta? Vamos a revisar aquí el PDF para que vean, muchachos, ustedes el viaje por ser Gen diez K. Así que este año pueden ser Gen diez K, muchachos. Miren aquí. Vamos a ver el regalito del Gen diez K. Digo, del Gen diez K. Diez K. Exclusivo. Se nos viene el viajecito a Aruba, familia. A, ya, ya. ¿Quién cree que se va para Aruba, familia, este año? Ah. Uy, familia. Esto va a estar de otro nivel. ¿Listos? Esos son los rangos, muchachos. Pueden luego avanzar al sesenta K, al cien K. Trescientos mil, seiscientos mil, un millón de dólares mensuales. ¿Vale? Tú puedes completar tus puntos con mensuales, trimestrales, anuales. Puedes completar tus puntos con paquetes de MindCLF, de WEM. Todo suma. Hay muchos productos que suman en la empresa. Incluso los productos que vienen de los energizantes también. Esto se trata de trabajar en equipo. Ojo, tú no trabajas solo. Tú tienes que trabajar en equipo. ¿Vale? Por ejemplo, el dueño de Incafarma o de alguna empresa que conozcas, que tiene su farmacia por aquí, su farmacia por allá, su farmacia por aquí, por allá. ¿Tú crees que el dueño de la empresa está en todas las farmacias al mismo tiempo? No. ¿Quiénes trabajan por él? Sus empleados, su equipo de trabajo. Aquí no tienes empleados. Aquí tienes socios. Pero si tú sabes construir líderes, ayudar a las personas, por ayudarlos también vas a ganar. ¿A cuánto les gusta el network marketing, muchachos? Listo, ahora sí. Ahora sí, muchachos. ¿Cómo le hago para ganar en el network marketing, Nixon? ¿Qué tengo que saber? Matemática, aritmética, geometría. Saber enamorar. Saber bailar. ¿Qué necesito, Nixon, para ganar en el network marketing? ¿Qué necesito hacer? Vamos acá, muchachos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Yo sé que los nuevos están volviendo locos ahora por el network marketing. Esto está interesante, Nixon. Necesitas desarrollar habilidades. Aquí te he puesto las habilidades principales. Estas son las principales. Prospectar. Invitar. Presentar. Cerrar. Seguimiento. Edificar. Promover. Duplicar. Etcétera. He puesto porque hay algunos complementos ya cuando vas avanzando. Por ahí aprendes estrategias o habilidades de sistematizar. ¿Me entiendes? De por ahí de temas de marketing, contenido. Complementarios. Pero las principales son las que te escribí en pantalla. Chicos. Esas habilidades tienen que ver con saber socializar, vender, liderar. No son cosas complicadas. Eso es lo que todo empresario hace. Te das cuenta. Esto es bonito, muchachos, porque no necesitan aprenderse matemática, arimética, geometría. ¿Me entiendes? No es difícil. Ahí te lo comparto en pantalla para que le saques captura. Por ahí me dijeron que sáquenle una captura ahí. ¿Listo? Sáquenle una captura. Listo. Ok, muchachos. Entonces, miren. Si tú te vuelves un pro en eso, uf, ya está. Aquí el objetivo, les voy a resumir en dos. El objetivo de esto es que tú te vuelvas bueno en eso, que sepas hacerlo y luego que enseñes a que tu equipo lo sepa hacer. La gente de tu equipo que lo sepa hacer. Si tú lo sabes hacer y la gente de tu equipo lo sabe hacer, ¡pum! Empiezas a... Tu equipo empieza a crecer por aquí, por aquí, por aquí. Empiezan a crecer porque los estás enseñando a crecer y ellos empiezan a construir a otros. Y terminas armando unos tremendos equipos que te van a dar muy buenas ganancias. Pero para eso, obviamente, está el proceso de aprendizaje. Vas a aprender a desarrollar habilidades. Vas a aprender a mejorar, a crecer. Te vas a frustrar también como en cualquier negocio, ¿no? Pero lo importante es que va a ser parte del crecimiento. Y para eso tenemos el sistema educativo de networkers, muchachos. ¿Vale? Para las habilidades. Yo les voy a recomendar qué entrenamientos no perderse a partir de ahora. Porque esto de las habilidades no lo aprendes en el plan de acción que te da tu líder el primer día. Ahí aprendes, sí, pero no lo aprendes todo. Tienes que seguir entrenándote. Entonces, anota qué cosas no te vas a perder para que te vuelvas un pro en las habilidades. Número uno, no te pierdas los Mixler de las mañanas. Todas las mañanas a las 10 de la mañana. Excepto los domingos. De lunes a sábado, sí. Brutales, muchachos. Para que ustedes aprendan, entiendan la industria, entiendan la mentalidad, entiendan habilidades. Más que todo se enfoca en mentalidad a lo Mixler, que es muy importante. No te pierdas eso del sistema educativo. Si no puedes asistir en vivo, quedan grabados. Pídele el link a tu líder que te pase. Hay un enlace donde quedan grabados todos los Mixler. Tampoco te pierdas los entrenamientos de lunes y martes a las 7 de la noche. Ahora Perú. Ahí por los grupos pasamos los enlaces. ¿Vale? Tampoco te pierdas los entrenamientos de las 2 de la tarde que tenemos todos los días. Todos los días tenemos un sistema educativo para ustedes a las 2 de la tarde. Donde aprenden habilidades de network marketing, prospectar, invitar, presentar, cerrar, duplicar. Un montón. Todas las habilidades. Y si no pudiste asistir en vivo, quedan grabados y publicados en nuestro canal de YouTube Imperium. Tienes que tener tú el canal. Ahorita anotas. Si tú no lo tienes, después pídele a tu líder. Mi líder, pásame el enlace del canal de YouTube. Pásame el enlace de los Mixler grabados. Para que tengas ahí tus herramientas. Porque tienes que ser profesional en esto. ¿Dónde puedo consultar el horario, Nixon, de los networkers? En Equipo Gen. Tenemos una página llamada Equipo Gen. Y aquí te lo voy a compartir ahorita. Aquí te lo voy a mostrar ahora. La página Equipo Gen. ¿Sí? Es donde está todo el sistema educativo de networkers. Dónde están los horarios de los Mixler. Dónde están los enlaces de las capacitaciones de todos los días. Ahí está todo. Excepto, obviamente, lo que nosotros damos por interno. Que tenemos un sistema interno de acompañamiento. Por ejemplo, aquí en horarios. Horarios. Miren, chicos. Qué bonito es su sistema de networkers. O sea, es interesante. Miren acá. Ahí están sus horarios. Los Mixler. Más entrenamientos de Forex. Sí, muchísimo. Aquí las habilidades. Anoten, chicos. Lo que no se van a perder también son los domingos de mentoría millonaria. Mentalidad Gen. Los domingos de 8 a 10 de la noche. De 8 a 9. No se lo pierdan, chicos. Esas mentorías son muy importantes para su crecimiento. ¿Vale? Nixon. ¿Cómo puedo acceder a estos enlaces? ¿Dónde los pasan constantemente? Tenemos un canal de Telegram. Y aquí te lo comparto rápidamente. Anota porque luego le pides a tu líder el canal, ¿vale? Luego le pides a tu líder el canal del Telegram. Yo no te voy a pasar ahorita porque no quiero expandirme. Mira, aquí tenemos el canal de Telegram. Equipo Gen. Aquí pasan todos los enlaces, chicos. Miren. Miren, ahí pasan los... Por ejemplo, miren. Todo el sistema de networkers de hoy, martes, lo han pasado aquí. Martes, 14 de febrero. Ahí pasan todos los enlaces de todo lo que se da en el día. Todo lo que se dio en... Todo lo que está en tu horario de equipo Gen que te mostré hace un rato, lo pasan con un día de anticipación. Aquí van a pasar, por ejemplo, los enlaces de mañana. Ya hoy por la noche lo van a estar pasando. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? Es interesante. Aquí pueden también tener, por ejemplo, el... 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 Líderes. Aquí el salón... El salón de la fama. Ahí están todos los líderes, muchachos. Miren. Ustedes van a ir... Gracias a las habilidades, van a ir alcanzando rangos. Van a ir alcanzando rangos y van a acceder aquí al salón de nuestros embajadores. Ahí está cargando. Aquí nos va a aparecer una palabrita. El salón de la conquista. Te presentamos a nuestros Gen 100K. Ahí está. Daniel Cueva, Enrique Cueva. Gen 60K. Jonathan y Andrea. Gen 30K. Nuestros generadores de más de 3,000... 30,000 dólares al mes. Disculpa. Más de 30,000 dólares al mes. Paloma, Mika, Iván, Carlos Aguilar. Ah. Generadores de 10,000 dólares al mes. Próximamente estamos ahí, muchachos. Miren cuántas personas ganan 10,000 dólares al mes. Ah. 5,000 dólares al mes. Aquí estamos. Aquí estoy. Aquí está Wesley. Ah. 3,000. Aquí están los 3K. Y de los Gen 1000 ya no. De 3K arriba están en el salón de la conquista. ¿Cuántos quieren estar, chicos, en el salón de la conquista próximamente? Ah. ¿Cuántos quieren estar ya mismo en el salón de la conquista? Ay, ay, ay. Listo. Ahí los leo. Ok, chicos. El Network Marketing es un modelo de negocio poderosísimo. Entonces, anoten ahí, chicos. Anoten. O sea, anoten ahí. Pídenle a su líder. Bueno, de hecho, los enlaces para el equipo Gen también lo tienen ahí en la cadena. El enlace al equipo Gen lo tienen en la cadenita que te envió tu líder. Ahí está. Ahí revísalo. El acceso al canal de Telegram donde pasan todas las clases de Network Marketing con anticipación. Ahí también están en tu lista de enlaces. Ahí está. El enlace de los Mixler grabados. Ahí está en tu cadenita de enlaces que te hemos pasado cuando te dimos tu plan de acción. Ahí está todo. Es cuestión de que lo des una ojeada. ¿Vale, chicos? No se pierdan, repito, no se pierdan los entrenamientos de los domingos y no se pierdan también las mentorías y entrenamientos que damos a las 10 de la noche, así como el de ahora. También te sirve muchísimo para aprender. Mientras no llegues y no estés en el resultado que tanto anhelas, sigue conectándose al sistema, sigue aprendiendo. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos al siguiente punto, muchachos. ¿Cuántos están aprendiendo? Uno en el chat, los que están aprendiendo, muchachos. Entendiendo su negocio de marketing en White. Último punto. Y con esto terminamos. Luego respondo preguntas. Hazlo profesional. Yo amo la palabra profesional. Si encuentro a una chica que tiene nombre profesional, me caso con ella. Cuidado, se cambien de nombre, chicas. No, mentira. Listo, chicas. Ok, entonces, hazlo profesional. Chicos, para mí es clave esto y esto lo dice el GoPro incluso. ¿Vale? Miren. En este negocio, los que ganan no son los impostores, no son los amateurs, son los profesionales. Hacerlo profesional se refiere a entregarse por completo al negocio y tener un, ¿cómo te digo? Para que me entiendas. Es tomar la decisión de hacerlo bien, excelente, masivo. ¿Vale? Entonces, chicos, tenemos que comprometerse a hacerlo profesional. Sí, y solo así este negocio te puede pagar. Nixon, estoy ansioso por alcanzar mi G en 350. ¿Será que lo hago rápido? Es muy fácil, chicos. Nosotros te podemos enseñar a cómo hacer 350. Yo te puedo ayudar a hacer 350. Por ejemplo, este, a ver, ¿qué día? El 16. No, no, el primero, el primero o el 2 de enero, más o menos por ahí, de febrero, discúlpame, o sea, hace 13 días. Hace 13 días yo me abrí una nueva cuenta en My. O sea, tú puedes crearte otra cuenta a nombre de otra persona. Yo me creé otra cuenta abajo de mi código principal. Me creé una cuenta y ya lo cerré esos 350 hace unos días. en menos de 15 días. Yo mismo lo cerré entre 50 y dentro de poco le voy a cerrar el GEN1000 aparte del código principal que tengo. con esto les quiero decir desde el ejemplo, muchachos, que no es complicado ser GEN50. No es complicado ser GEN1000. Pero para eso necesitan apegarse al máximo a un mentor. Les voy a dar dos consejos adicionales y a esto no está dentro del entrenamiento son consejos adicionales, pero que les mencionaba justamente ayer o anteayer creo que a unos chicos a quienes les venía dando una pequeña mentoría del equipo de Johnson que Johnson también es un gran líder que está full y les decía a los muchachos ¿no? Les decía dos recomendaciones. Bueno, tres, apégate a un mentor. Si quieres ser profesional en el network marketing, facturar buen billete, ten un mentor. ¿Qué es un mentor? Es una persona que tiene más resultados que tú ¿sí? En el área que tú quieres crecer y que está para ayudarte. O sea, nosotros. si yo te afilié, si alguien te afilió y esa persona tiene más resultados que tú, es tu mentor, tu mentora, apégate al máximo a él, aprende de él, cópiate de él, hazle llamadas, pregúntale, no te canses de preguntar. Número dos, apégate al sistema educativo. Siempre, siempre, siempre al sistema educativo. Así como te apegas al sistema educativo para ser arquitecto, para ser ingeniero, para ser abogado, tienes un sistema educativo para que seas networker y ya tienes sistema educativo que te mostré. Número tres, ten en claro tus sueños, tus metas, tus por qué. Ten en claro tus metas, pégalas en tu pared, en donde sea, eso te va a motivar a crecer, avanzar y a romper rangos. Porque este negocio no está hecho para solo ganar dinero, está hecho para cumplir sueños. Si tú tienes en claro el por qué, quieres hacer el negocio de tu papá, tal vez tu mamá, quieres curar la enfermedad de algún familiar, de tus padres, quieres apoyar a la gente pobre, quieres, qué sé yo, cuidar animalitos, ¿me entiendes? No sé, no sé cuál es tu sueño, tener una casa, una mansión, un auto, viajar, sea cual sea tu sueño, tienen claro eso para que de esa forma la rompas en el negocio. Porque en ese negocio vas a toparte con dificultades. Sí, no, no, ahora yo te lo pinté bacán porque así es el network marketing, es bonito, pero ahora viene lo bueno. Para que tú ganes bien en el network marketing, tienes que entregarte, darle con toa, a veces te vas a frustrar, vas a llorar, te va a doler, pero es parte del proceso. Pero si te entregas de forma profesional, en las buenas y en las malas vas a estar a full. Así como cuando ibas a dar examen en la universidad o en la secundaria, aunque estabas enfermo, ¿entiendes? Así chicos, tenemos que darlo todo aquí. Nixon, darlo todo, ¿te refieres a que deje mi empleo o no? Darlo todo me refiero en el tiempo que le dedicas al negocio, darlo todo. Si gracias a que en el negocio estás ganando un buen billete, dejaste el empleo y te dedicas ahora al network marketing, pues dale con toa, ahora sí. ¿Vale chicos? Eso es. Bueno, eso fue todo por hoy. Esto va a quedar grabado para aquellos que son nuevos y tienen algunas, a veces, si entra algún socio nuevo tuyo y no entiende el network marketing en mind, es un nuevecito, mándale a ver este video para que entienda el network marketing en mind y así la rompa y sepa qué es lo que tiene que hacer. Preguntas muchachos, preguntas, 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 preguntas y con esto no fui. Vamos a responder una cuanta preguntitas, ¿vale? Referentes a lo que hemos hablado chicos. ¿Cómo me puedo vender? Ok, muy buena pregunta. Tienes que trabajar bastante en ti. En lo físico, en lo visible y en lo interior, en tu crecimiento personal. Si tú creces por dentro y creces en tu físico, ¿me entiendes? Te vuelves más atractivo, más agradable en tus redes sociales, en tu imagen, eres más aceptado. Para eso, apégate al máximo al sistema educativo, a los Mixler, para que crezcas. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso muchachos, muchas gracias. Preguntas muchachos, hagan sus preguntas, hagan sus preguntas. Pregunten, pregunten. Nixon, no lo tengo, mi cadena de enlaces, ¿me lo podrías pasar? Sí, te lo puedo pasar. Ahí al grupo, se los voy a pasar al ratito la cadena de enlaces donde están el equipo Gen, los Mixler grabados, el enlace de los canales, de los canales de Ethereum. Ahí les va a pasar. Si no tengo muchos seguidores, es mejor pagar publicidad. Lo que te traiga personas es mejor. Yo te recomiendo crecer de forma orgánica, publicar contenido porque todos hemos empezado con pocos seguidores y yo he empezado con pocos seguidores. Pero llegué a un punto en el que tuve muchos seguidores. ¿Por qué? Porque empecé a publicar contenido. Hay dos tipos de marketing, el relacional y el de redes sociales. Y para que atraigas personas, necesitas usar al máximo tus redes sociales. Es lo bonito del Network Marketing, que todo se hace por redes sociales. ¿Vale? Y de hecho, les menciono esto ya que preguntas, el Network Marketing se hace por redes sociales. Todo por redes sociales. Atraes personas por redes sociales, creas equipos por redes sociales. Es bonito. Gracias, Nixon. Gracias. Listo. Y ahora con esto nos vamos. Una pregunta más. ¿Qué hacer para no perder el enfoque? Uno se desenfoca cuando deja de cuando deja de creer en sus sueños o cuando deja de enamorarse de sus sueños. Uno no se desenfoca en vano. Cuando tú amas tus sueños, cuando te tienes en claro lo que quieres conseguir, cuando estás obsesionado por eso, no te desenfocas. Cuando no creas que lo vas a conseguir, cuando no declaras, cuando no tienes imágenes en tu pared, es fácil que tu mente empiece a pensar en otras cosas. ¿Vale? Así es. ¿Cómo me enfoco? Entonces, apegándote al máximo a tus sueños, pega imágenes, declara, visualiza, medita, mira historias de éxito, crea un ambiente que te inspire. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Vamos a romperle en el negocio. Vamos a hacerlo de forma profesional. Tiene todo mi apoyo y tienen el apoyo de... Es un gran equipo. Yo no soy solo yo, somos un gran equipo, una familia. Estamos para apoyarte a avanzar a ese siguiente nivel. Así que, chicos, se me cuidan mucho, los quiero un montón. Nos vemos en un próximo entrenamiento. Bendiciones.